Bueno, ahora según el tiempo, como venimos con frío, la época de frío también hay entre 15 y 20 chicos, y ahora con sol también entre 50 y 70 chicos más o menos. Son bastantes que vienen a comer. ¿Para hoy qué le están preparando? Y bueno, hoy estamos de estofado de pollo con fideos caseros, más que 100, una comida caliente por el tema del frío, tratamos más que sea más calentita la comida, ¿no? Y para calentar el cuerpito del chico, que más que nada. Tenemos maternal hasta secundaria, así que atendemos a todos los chicos. ¿En vacaciones la mayoría de los chicos que se acercan son los que viven por aquí, por la zona? Sí, la mayoría sí son los que más se acercan, ¿no? Porque comúnmente siempre estamos en actividad nosotros, así que los chicos ya saben. Manuel, de todos modos hay una cantidad de cocineros reducidos en cuanto al número, ¿no? Sí, ahora estamos dos turnos, la primera semana fue la semana pasada y ahora esta semana. Es decir, que nos dividimos en grupos, pero siempre estamos para el chico. Una vez que se retoman las clases, ¿cuántos chicos almuerzan? Entre 700 y 800 chicos. Son muchos porque vienen más de todos lados, es normal, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la partida por cada chico? Entre 2 y 15 pesos teníamos, estimados nosotros que lo hayan dicho. Que está ahora, se ha aumentado un poco más para darle un poco más de variedad de comida. ¿Y con el frío, qué les están dando en cuanto a variedad? Y en una semana, suponete en 5 días, estamos haciendo dos estofados, un guiso, unas milanesas, pollo al horno, estamos haciendo también. Así que estamos variando, pero queremos más que sea comida caliente, por el frío. Acompaña a una nutricionista, es así, ¿no? Sí, sí, Daniela Ramírez está con nosotros, acompañándonos y haciendo un grupo para que salgan a poner la comida y ponernos de acuerdo todos, ¿no es cierto? ¿Hay copa de leche? Sí, es normal, merienda, así que tienen desayuno, almuerzo y merienda, los chicos, todo completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!